Bien, amigos y amigas, como la otra vez, como el otro día, un clásico del Hotel Lenox, nuestra amiga Analia, la... Amigos y amigas, un clásico del Hotel Lenox. ¡Carrito de golf! ¿Qué? Sí. Carrito de golf, Analia la dueña del hotel, manejado por sus propios dueños. Toda bronceada. Bueno, acá vamos, chicos, hay otra experiencia esta mañana, vamos para otro lado. El otro día era con Cachito y Turco García, ahora estamos con... ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Vamos para Ocean, dijimos. Ocean Drive. Ocean Drive. No debería ser Ocean Drive. Y bueno, es una calle histórica de Miami. Es como la vieja Miami, ¿no? Exactamente, vamos a encontrarnos con muchos latinos, sobre todo. Hace mucho que no... Mucho Art Deco. Mucho Art Deco. ¿Sabes qué es eso? Mucho hotelito. Porque acá en esta parte, son los megoteles que estamos, pero ese Ocean Drive que ayer pasamos a la noche caminando, fuimos con las chicas, es como está en los viejos hoteles de Miami que son Art Deco, hotelitos chiquitos y en un palo de golf. Estamos andando porque acá, Analia, ¿se puede andar en un palo con el carrito de golf? No, en un palo de golf. En un palo de golf. Qué complicado, chicos. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Depende de la cantidad de alcohol que tengas en sangre. Che, ¿pueden pasar por un CVS? ¿Puedo vivir por acá o no? Yo vivo como a 15 minutos de acá, más cerca del... ¿Viste el Design District? Sí. Sí. Muy lindo de diseño. Muy lindo por ahí. Cuenten qué es. Sí, como a 15 minutos. Cuenten qué es para los que nunca fueron. Cuenten qué es el Design District. El Design District es una zona de diseño. En realidad, más que de diseño, hay marcas caras, básicamente, donde no voy a comprar todos los días, pero sí, hay unas tiendas de lujo, así como de Altadama, de Salubitón. Ay, que además el diseño es bárbaro. O sea, si vos vas a ir a hacer contenido, los locales de afuera son muy hermosos para ver y hacer fotitos y esas cosas. Mega Aesthetic, Azteca, sí, cafecito, restaurante lindo, todo es muy pinteresteable, muy instagrameable. No, y hay mucho turismo también, obviamente. Siempre te encuentras con alguien. Ahora, Steffi y vos, vamos a ir ahora al clásico de Miami, lo que era Miami, pero vos te casaste con un pibe que nació en Miami con su padre... ¿Qué es esto? Mirá este. ¿Cómo andás, amigo? En el auto de al lado. Tranquilo, vení escuchando. Ah, vení escuchando. Me encanta, seguínos, seguínos, vamos a Ocean, vamos a Ocean. Me encanta, estamos con, me encanta. Eso te iba a decir, tu marido nació acá. No, en Venezuela. Ah, en Venezuela. ¿Tu marido también? Claro. Tu suegro nació, no, nació en Valentín Alcina, vivió en Venezuela y después se vino a vivir acá. ¿Qué? ¿No sabías? ¿Mau y Ricky nacieron los dos en Venezuela? Recontra, venezolanos, sí, todos, todos venezolanos, pero vinieron acá de muy chicos. Se criaron acá. Se criaron acá, eso sí, eso sí. Pero, no, llevamos lo latino, lo hispano también, muy, muy en la sangre, demasiado. El domingo hicimos un asadito en la casa de mis suegros. Mira, chinchu. ¿Y eso también es cerca de acá? ¿Eso, el asadito? Sí. Sí, también, también, viven acá cerca también. ¿Qué tiene, churas? ¿Tiene el asado? Eso, eso. Entraña. ¿Qué es todo? Chori. Ah. Bueno, todo no, mentira. Me falta un poquito la molleja, la morcilla, eso no. Pero chori sí, mucha salchichita parrillera, fanáticos de la entraña, queso sí, vacío. ¿Y quién lo hace? Mau. Mira. Mau es muy capo. ¿Cómo prende el fuego? ¿Cómo prende el fuego? Lenya y Carbón. Lenya y Carbón, se toma su tiempo, llega temprano, es el primero que llega. Más argentinos. No, no, este no es argentino. No, no. ¿De dónde estás? Nueva York. Nueva York. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás descalzo, chabón? ¿Por qué estás barefoot? ¿Por qué estás barefoot? ¿Por qué perfecto? No, ¿por qué estás barefoot? Sí. Porque estoy en mi hotel. Ah, ok, dale, dale, negro, gracias. ¿Qué dijo? Escuchame, que se fue al hotel. Acá no se puede decir. Ah, negro, es verdad. Yo le dije negro como negro, como cordón, es verdad. Acá en Estados Unidos hay que tener cuidado. No es como en Argentina que uno le dice negro como... Acá no se puede decir esa palabra, chicos. No, es verdad, es verdad. Me ha ido liado. Estoy verde, pasa que no me acordé que estuve acá en Miami. No, 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 nada, Ebe, nada. Nada. Eso es lo que me enseñaron a mí para no llevarme malas pasadas. No, obvio. Tenés que decir de N-word, tampoco. Es como... No, no lo diga por la duda. Tampoco, ¿viste? Acá es... No digas nada, no aclare nada. Acá es chabón, chau chabón. Y estaba descalzo, le digo, ¿por qué está descalzo? No me entendió mi inglés, fantástico. Pero me dijo que trabajaba en un hotel acá. Y como acá, eso sí, en Miami y sobre todo en South Beach, descalza, en bikini, en malla. Es muy común, ¿viste? Yo a veces digo... Igual no te entendí un carajo, tenía más fea tu inglés. ¿Le dijo el qué? ¿Qué? Barefoot. Barefoot, ¿qué? Viste cuando... El argentino quiere pronunciar mucho. Sí, pero no nos entienden. No es nuestra culpa. Tienen que hacer un esfuerzo para entendernos. ¿Estamos llegando, Ana, a la Ocean Drive? Se me cerró acá. No, está cerrado, no importa. Caminamos, mostramos. Es muy temprano. Está muy lindo para caminar. ¿Cómo sienten ustedes este calor de Miami? Bien, yo no lo noto tan caluroso, tan pesado. Hasta recién en la mañana, 20 grados. Hoy creo que tenemos una máxima de 27, 28. No es tan... A mí me encanta. Hay que frenar, que te cuento, Ebe, que ayer hicimos la nota con Cachito, el jefe de la barra. El lunes. El lunes. ¿De la barra de quién? Y Cachito se olvidó un bolso de la barra del Inter de Miami, de verdad. Y se olvidó el bolso de Luis Bitón con la plata de Turco. No. La billetera. Los documentos todos y los dejó en este carrito de golf abierto. No. Salvo que veamos como unas puertas imaginarias. Te juro. Generalmente está abierto. ¿Y qué pasó? Viste que tanto hablamos como en Miami, qué lindo Estados Unidos, la seguridad, todo lo que viven acá, te dicen, va seguro, todo. La chota. Y lo chorearon. Y después... No. Sí, la chota, exacto. Discutimos con un oyente, nos peleamos. Técnicamente. ¿Por qué? Porque ella dijo, sí, bueno, a veces los latinos... ¿Qué latino? Digo, ¿qué sabés? ¿Qué sabés? ¿Qué sabés? Y ella decía, no, no, yanqui no sé, amiga, fue un yanqui o no. No saben, pero no sabemos. No, no, inseguridad en todos lados, 100%, y no tiene por qué ser latino. Eso se llama otra cosa. Igual te voy a decir una cosa. Prejuicio, prejuicio. Son muy confiados, ayer estaba en el aeropuerto, y tienen unos puestitos donde vos mismo pagás lo que te llevas. Y yo digo, le preguntaba a uno de mis amigos, le digo, che, si yo quisiera, que no lo quiero, por supuesto, ¿no? Pero llevarme algunos productos sin pasar por el escáner, ¿lo puedo hacer? Y me dice, y podrías. ¿Y pero qué le pasa a esta gente? Hay cámaras. ¿Nadie roba acá? Todo, no sé. No voy a robar porque no me quiero arriesgar a que me deporten. Ya, igual me estoy volviendo igual, o sea, no me importaría. Pero no me quiero que me saquen la vista. No, no, es tremendo, es tremendo. Acá, bueno, sí. Cambio de planes, ¿eh? Nos metimos en una callecita, pero mirá, estaba el camión de basura, tenía para una hora. Cambio de planes, nos vamos para atrás con los sargentos que nos siguen. ¿Están de vacaciones o vinieron a laburar? De vacaciones, mirá. ¿Qué pasó? ¿Argento de dónde? Villa del Parque. ¿De Villa del Parque? ¡Bien! ¿De qué calle es? Pará, 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 pará. Ahí, atención. Hay collana, hay collana. ¿Vos de dónde? Y a vos te conozco. ¿De dónde? No, pará. Bueno, está bien, baja, increíble, encuentro argentino. De Villa del Parque 2. Están cortando una calle. Una de ellas me anda para darse, ¿cómo? ¿En serio? ¿Y le diste? No, no puedo decirlo. Bueno, es otro mundo. Escuchame, quiero saber. ¿Vos de qué calle? Avenida Nazca y Jonte. ¿Vos? Me lincué y Lavasol. ¿Vos a qué farmacia ibas? Yo a Daneri. ¿Vos? Daneri. La collana, la collana, me gusta, sí. ¿Dónde comías cerca de tu casa? En, bueno, muchos. Victoria Plaza, en el de frente, Grand Park. En Antojo. ¿Qué es el Antojo? Ahí se cortó la onda. Bueno, ¿y estás viviendo acá? No, no, estamos de vacaciones. Ah, de vacaciones. Aquí la hace un auto y nos estás siguiendo. Sí, estamos escuchando la radio. ¿Cómo anda? Bien. Todo bien. ¿Qué gana es seguirnos igual, boludo? Estás de vacaciones, relajada. No, pero estamos dando un par de vueltas. ¿Qué, por YouTube estás escuchando? Tiene tiempo para eso, en verdad. Bueno, está bien, para hacerlo que uno tiene ganas sin tiempo, sin plan. Sí, Ebe, estaba escuchando, estaba escuchando. Venimos, venimos de compra todos los días, todos los días. Ya no podés más, ¿no? ¿Cómo está la tarjeta? ¿Está explotada? Explotada. ¿Te está diciendo aflojada, negro, puedo más? No, perdón, aflojada, flaco, no puedo más. Como el video, viste, que explota el postnet, igual. Bien, bien, me afloja, chabón. Bueno, vamos para Uya. Muy mal, si quieren. Me gusta nada más así, al azar. Esto, la gente se saca foto con esto. ¿Con qué? ¿Esto es un punto turístico? Ah, bien, buena observación de Sofía. La gente se saca foto porque es algo artístico, pero es como una bola que quedó atascada. ¿Ustedes vinieron a ver esto? Tefi, no tenés idea, pero te preguntamos como referente. No, no tengo idea. Lo único es que es un pasillo, de un edificio al otro. ¿Qué es eso? No sé qué. Ah, ahí se ve. Una obra de arte, me parece. Sí, bien. Claro, me parece que acá la gente, es como que está marcado, viste, en el mapa. No, vamos para acá, vení, vamos para Uya. Vamos para Uya, no me quiero quedar sin tiempo. Che, los que tienen la ventana ahí, chocho, ¿no? Es una... Sí, sí, sí. Me mato, sí. Sí, perdón. Yo le quiero preguntar a Estefi, más allá, sabemos que estás grabando, que estás laburando, que estás haciendo de todo, pero cuando estás acá, cuando estás relajada, ¿cómo es tu día? ¿Te levantás temprano? De hecho, estoy intentando tomarme unos días de relax acá y lo que más me gusta es aprovechar la playa, que es de las cosas más lindas que tiene Miami para mí, tenerla cerca, que tiene un montón de playas, más al norte, mucho más tranquilas que acá en pleno Saúl. Muchos turistas, vos no tenés que mezclar con nosotros, los turistas. No querés verte. Yo voy a todos lados. No sé, Estefi, estoy con la bolsa del shopping, no acabo de venir, no querés, no querés. No, de verdad me voy para todos lados, pero hay un montón de opciones para tirarse en la playa, ver el mar un rato, eso es mi cosa favorita y estar con la familia, te digo la verdad. Yo acá, si bien extraño un montonazo a mis viejos, a mi hermana, a mis mejores amigas, a mi abuela, a todo, tengo mi familia acá. La Bobe, un beso. Exacto, un beso a la Bobe. Tengo mi familia acá y tener tiempo libre para estar con ellos y hacer planes como los del domingo, es hermoso. ¿Te pasa, Estefi, que decíamos que cuando te vas a mover a otro lado, pero por ejemplo Miami, Barcelona, todo el tiempo tenés argentinos, te vienen a visitar, que en un momento decís, no quiero más, andá a un hotel, llamame, pero todo el tiempo, todas las semanas tenés, che, voy a Miami y te llamo, no es lo mismo que el que está en Dinamarca, en otro lado, en Alemania, que va mucho menos a Miami, a Barcelona, van todos. No, que olvidate, tengo una habitación, el que quiere alquilar, me llama. No, no, pero sí, sí recibo muchos invitados y yo soy un bicho totalmente social. Me gusta estar sola, pero me gusta estar más con la gente que amo, entonces yo feliz de que vengan. Te cuento que estamos caminando acá, mirá, lo mostró un poquito, le digo a nuestra camarógrafo, Majo, Majo, please, show that. Ok. Ok, bien. Le cuento que esto es lo que decíamos del Art Deco, que son estos soteritos chiquitos que haciera Miami antes de que venga la plata la gente, las megatorres, era todo así. Y un poquito más allá, quería ir con el autito de golf para mostrarle a los oyentes. ¿Qué sería así para el que no está escuchando, Andy? Muy buena, Evelyn, excelente, me olvidé que esto es un programa de viajes. De radio. Pero, no, hotelitos de dos pisos, todos los hotelitos de dos pisos que lo viste en películas como Scarface, no tengo idea si enfoca en el hotel, no recuerdo. Eso, muy como, que se quedaron en el tiempo, si los 50. Claro, exacto, y hay una estética de Miami que sí en división, Miami sí se veía que es, tiene que ver con el neón, tiene que ver con los colores pastel. Sí. Y Miami era esto. Me encanta. Mucho cubano, digamos. Las palmeras, ¿o no? Exacto, las palmeras, esa parte sí, pero después Miami creció y vino un montón de gente de plata, mega edificios y hay otro, claro. No, pero esta es la parte donde, esta es la parte de antes, exacto. Pero te quería decir que si seguimos caminando, no sé por el tiempo, porque el carrito no pudo entrar y nos faltan todavía un par de cuadras, está la casa donde vivía Gianni Versace, lo decíamos el otro día y lo mataron, que es acá. Sí, señor. A nada, pero no sé si llegamos. Hacen muchos eventos también, hacen muchos eventos. Ahora es un hotel. Sí, exactamente. Pero podés acceder a toda la casa, yo vi desde afuera, no entré, tiene un restaurante. Sí, porque es un hotel, es un hotel, no es que... Pero al restaurante podés ir a comer y te haces el dolobu y entrás. Sí, tal cual, el restaurante lo tenés que dar en la pileta, de hecho, vos podés entrar. Hola, Paloma. Hola, ¿cómo estás, Sofi? ¿Qué? Pará, porque esto es importante. Justo está Paloma, sí podés entrar, pero es carísimo y acá estamos comiendo de canje a morir. No, no pagamos, no pagamos todavía nada. Le queremos agradecer a quién. Bacán ha hecho una comida mexicana espectacular. Espectacular. En Wimwood. Bacán, yo conozco he ido, pero no me invitaron, invítenme. No, hoy podemos ir de vuelta. Bacán, un mexicano, por supuesto que es manager argentino. Germán, le mandamos un beso. Germán, es manager argentino, pero la verdad, muy rico. Muy rico. Así que, ojo, Evering, con volver a repetir eso, porque no se puede, no hay presupuesto. No hay presupuesto para eso. Aclarado eso, mirá, argentos. ¿De dónde son? De Buenos Aires. ¿De qué parte? De Santos Lugares. Santos Lugares. ¿Y vienen acá de vacaciones o están viviendo acá? De vacaciones. ¿Cuánto tiempo? Hoy hace cinco días que estamos. Ah, están de vacaciones. Santos Lugares de Sábato, ¿no? Era de ahí. No, es un montón. El barrio del escritor. Ernesto Sábato. Esperá, nuestra cámara, nuestra cámara fue mujer, se asombra. ¿Why do you asombra de que conozco a Sábato? ¿Qué te pasa? ¿Dónde sacaste eso? No tenía, no tenía, no tenía, no te creía, no te tenía fe. No me tenía fe, es horrible como me están subestimando. Es muy feo lo que están haciendo. Y la Basílica, la Basílica de Lourdes, tenemos la Basílica de Lourdes. No, 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 pero tenemos la Basílica de Lourdes, que es un ícono del barrio. Pará, que no, el tema que no tenemos tanto tiempo, tenemos que ir volviendo, después este éficit tiene que ir, no vamos a llegar, amigo. Yo me quiero sacar una foto. Bueno, sé que quiero sacar una foto con vos. Bien, qué lindo. Yo te quiero hacer una pregunta, ¿está viendo muy caro Miami? Si lo comparás a lo que era hace 3 o 4 meses atrás, creo que volvió a tener diferencia con respecto a... Pero si hace 5 días que estás. No, no, pero si volvés a tener una comparativa de hace 3 o 4 meses atrás, ¿qué servía y qué no servía a comprar? Volvió ahora a servir comprar. Ropa. Paloma. Ah, aquí, ¿se entiende? Sí, por lo caro que está Argentina. Sí, Andy, te escucho. Por lo caro que está Argentina y por la posibilidad que tenés de depositar el billete cuando vos pagás con tarjeta. Te escucho a vos, te juro que te prestás atención, Paloma. Ella me preguntó si volvería a servir y si sirve vivir en Miami o comprar en Miami. Claro, no, está bien, pero yo me refiero al que turista que viene, porque Steffi vive acá, nosotros estamos de GECAN, pero lo que te digo es que el turista que viene, el turista que viene, le pregunta a Paloma si conviene pagar con la tarjeta, es un tema porque después te sale un web y todo eso, ¿no? El dólar billete, está acá el argentino, Paloma es así. Mirá, hoy es lo mismo, Andy. Él dice... No, te conviene pagar con tarjeta y depositar el billete cuando vos vas a pagar tu presupuesto. Claro, eso es. Porque si vos haces un gasto con la de débito, débito prohibida. Antes era usar la de débito, hasta hace dos meses era usar la de débito. De hecho es lo mejor. ¿Sabés lo que tenés que hacer? La vida de Argento depende de la posibilidad del gobierno de turno que te da y las posibilidades económicas que te da el turno, ¿ok? Bien, bien. Entonces, lo que conviene hoy es archivar el débito, comprar con tarjeta de crédito y cuando te llega tu resumen, pagar con el billete físico en la ventanilla y no pagás el impuesto país. No la tiene clara el pelado, no la tiene clara para nada. Escuchame, Palo, ¿vos estás de acuerdo con esto? ¿Estamos de acuerdo en lo mismo? Sí, estoy de acuerdo. O sea, lo que no tenés que hacer es pagar los gastos con pesos, porque entonces cada dólar te va a salir 400 pesos más caros. Lo tenés que pagar con dólar, dólar que ya tengas comprado de la manera que seas. Pero podés usar la de débito. Agarrá la tarjeta de débito y la vinculás a tu caja de ahorro en dólares y entonces usás la de débito con dólares. No te lo aceptan en un montón de locales. Me gusta. No te lo aceptan en un montón de locales. Consejo, chiquitito, no soy... A ver. ¿Qué hizo vos, pelado? Soy usuario, soy usuario. La tenés muy clara. No, 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 pero yo soy usuario de lo que me ofrezca, de lo que me da. Además, estás lindo porque me usarías la cara en vivo. Está lindo. Totalmente. Yo consejo para pasar unas vacaciones lindas, pasarla bien. Este fijo sos economista. Que no sufra tanto. Yo hago y recomiendo hacer lo siguiente. Usar la tarjeta de crédito, archivarla de débito y cuando tu resumen de crédito llegue, agarrar el billete físico que la señora dice... Cara chica, cara grande. Cara chica, usa moneda corriente normal, te lo tienen que aceptar por más cara fea que ponga la cajera en el banco, ¿ok? Y billetes de uno también si es posible. No pueden decirte nada, usa moneda corriente normal, te lo tienen que tener porque están vigentes. La tiene clara, ¿eh? Vas al cajero con el billete físico y evitas el impuesto país. Bien. ¿Ok? Preguntame con qué pagas. Preguntame con qué pagaste, con la de crédito, ¡no! ¡Con la de crédito! ¡No, no, no! Gracias, chicos. Nos venimos, vamos para allá. Un año, dos años enseñándole a Sofía para que haga todo mal. Al pedo. Al pedo, Sofía, hablo con vos, al pedo. Che, Sofí, escuchá. No, no. Escuchá, Sofí. No, pero para, a favor de Sofí, también Paloma, es como al final, ¿no entendés? Hasta hace dos meses había que usar la otra, ¿entendés? No, ustedes usen las que quieran. Si querés usar la de débito, usala de débito, pero hablá con el banco y decirle que la plata te la chupe de tu caja de ahorro en dólares y no de la caja de ahorro en pesos. O sea, podés usar lo que quieras, efectivo, débito, crédito, pero siempre es dólar y no pesos y así te ahorrás 400 pesos por cada dólar que gastes, que es un montón de plata. Un montón. Un montón de crédito. Para atrás, Steffi, para atrás, caminemos como Michael Jackson. ¿Por qué? Bueno, resulta que... Escuchame, igual, obviamente, son problemas... Ah, volvió el carrito de golf, vení, nos espera allá. Son problemas que en este momento la mayoría de los argentinos no va a ningún lado, ni tiene el dólar billete, ni nada, lo sabemos. Pero hay muchos que viajan y está bueno. Chicos, después el avión está repleto. Sí, pero ese avión repleto igual es una minoría muy chica. Es un 0,1%, yo lo sé, pero te sorprende. Yo que vivo acá, me sorprende. Bueno, pero también la gente no tiene un peso y también están los recitales llenos y todo eso. Es así, es como... Es que también hay una sensación. El que puede en algo, lo hace. Hay un puede, el que puede, exacto. Y se ahorró toda la guita y está perfecto. Hay una sensación que al departamento, ese sueño, a grandes cosas es muy difícil llegar. Entonces, igual, la voy a... Tengo un mango, voy de viaje y voy a recital y voy a comer. Y sí, sí, bueno. Bueno, eso está bueno o no, Palo, está bueno eso que pase. Sí, pasa, es un hecho. Es verdad lo que vos decís. De hecho, menos del 10% de Argentina tiene pasaporte. Imaginate los que salen del país. O sea, son muy pocos. Pero la gente que puede lo hace, lo hace. Y sí, es esa satisfacción. Está buenísimo. Si tenés la oportunidad de hacerlo. Obvio. Pero siempre que viajes, como acá tenemos mil... Palo. ...la cepo todo, fíjate cómo te conviene pagar. Sí, Andy. Palo, ¿y los pasajes cómo se hace? Si quiero comprar el pasaje de diciembre, que seguramente con anticipación hay ofertas y cosas. ¿Esos que hay algún consejo ahí para dar? Sí, re. Mirá, lo ideal es comprarlo más de seis meses antes, primero. Y segundo, ahora la gran mayoría de agencias, vites o metabuscadores y aerolíneas, permiten también que lo pagues en dólares el pasaje. Esto que decíamos y que no te lo pesifiquen. Y de esa manera te ahorras una parte importante del pasaje. Así que averigua porque lo podés hacer, ¿eh? Se puede. Y es verdad que el dólar ahora no es como estaba hace tres meses, que era muy distinto el oficial, el otro, no está tan lejos como antes. Pero también hay un consejo, yo lo he hecho, te digo la verdad, lo he hecho. A ver. Que es, che, nos vamos acá, nos vamos allá. Entrás por YouTube y ponés un poco el país y es como que está un poco visto. Y te ahorras un montón, no, te juro que una vez iban a decir con Flor, che, yo siempre le digo, yo quiero cruzar la cordillera de los Andes, ir de Mendoza a Chile. Hacer el cruce. Claro, entonces pusimos en YouTube media hora. Ya está. Listo, ya está visto. Desde entonces empezamos. Che, la Costa Malfitana, YouTube, Costa Malfitana, viste que hay un montón de influencers, te lo muestran en cinco minutos, está visto, listo. París todo y te ahorras, nada, te ahorras todo. Pero olvidate. Te juro que no te digo que es lo mismo, pero es parecido. La mejor manera de ahorrar, sigo hablando, Andy. Pero te juro, fuera de joda te digo, no es lo mismo, pero es parecido. No, te entiendo, te entiendo. Hay algo de eso que es verdad, que es verdad sin chiste. Pero fuera de joda, la cantidad de cosas que hemos conocido a través de la globalización y la tecnología es hermoso, eso es cierto. Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos, terminamos en lo de Versace, Ana, ¿puede ser? Vamos. Vamos a lo de Versace que terminamos ahí mostrándole eso. No, el cocinero lo tenemos que hacer, no llegamos. Recién le vieron a Martite y no le dijeron nada. No, no, no. Lo que pasa es que ayer tuvimos una cena espectacular en Amalia, que es el restaurante del hotel en donde estuvimos, en Lenox, y que el cocinero tenía una re linda historia. No, y tiene una gran historia de cocinó a gente importante, todo estaba buenísimo y vino antes. Y si no, volvamos para ahí. Pero yo para mostrarle la puerta, aunque sea la puerta, pero después volvemos. Sí, Sof. Antes quería preguntarle a Estefi, sé que hiciste ficción hace poco, que estuviste grabando, si va a salir pronto y qué es. Es una película que grabé en Argentina. La full actriz. Sí, estoy full metida en la actuación ahora. Desde hace ya un tiempo, ya en estos cuatro meses, grabé dos pelis que me tienen muy feliz. Si Dios quiere va a salir prontito. Ahí estamos llegando. ¿Acá está? Estábamos cerca, creí que estábamos más lejos. Bueno, para, termina ahí. Sí, estuve en noviembre, diciembre en Argentina grabando mi primera película Protagonizando, que me pone demasiado feliz de que lo puedan ver en un tiempito. Hace poco me fui a España. Estás metiendo ahí pelis también. Estoy metiendo cosas por allá. Y se vienen otros proyectos. Entonces, muy, muy contenta. También estoy con mi podcast, que sigo, que se llama Pensándolo Bien, Pensábamos Mal. Estoy con el reality de Los Montaner, por Disney+. Bueno, de todo un poco. Sí, hay de todo. Dando vueltas, se trabaja mucho, pero de verdad muy agradecida. Es divina, Stefi. Es muy buena. Es bárbara. Stefi, Stefi, seguís con las... No la veo mucho, pero es buenísima. Sí, pasa. ¿Seguís con las mallas? Que no, no me... ¿Sabés qué? Nunca me llegó mi malla. ¿Te acuerdas que la habíamos llamado? ¿Hablaste de malla? Es un reclamo. Yo nunca te la mandé. Ah. ¿Verdad que no me la llevó? Ah. Te hago cargo. Ah, les hablamos de honestidad y claridad, amor. La primera, la primera, tiene que ser uno. Pero nunca te la mandé. Pero no, ¿sabés? Te voy a decir la verdad. La voy a mandar. No, no, eso seguro. Pero las bikinis le tuve que dar... A ver, el negocio sigue solito. Sí. Pero yo me tuve que abrir un poco. Igual sigue siendo mi marca, todo. Pero para poder enfocarme bien en lo que quería, le tuve que poner pausa a un poco de otras cosas. Está bien. Bien. Evelyn, cómprala. Evelyn, amiga, cómprala. Escuchame, llegamos a la casa. Esto es para alomarle por el mundo. Esta es la casa de Vivía, de verdad, Gianni Versace. Y se llama Giannis. Se llama Giannis del restaurante. Ahí lo mataron, ¿no? Versace, un minuto, nos deja pasar increíble. Bien, Lugo. Esto produciendo en el momento. Escuchá, ahora es un hotel, pero acá vivía. Y acá fue donde lo mataron, ¿no? Lo mataron acá. Mirá, yo nunca entré. Pasemos, pasemos, para que lo vean. Turismo gratis, gracias. Era canoso también. YouTube, Twitch, KZO. Exacto. Ah, mirá. Claro, mirá. Este era el chabón, ¿no? Venías a tomar algo. Es un hotel impresionante, ¿o no? Se parece a tu casa. Igualita. Sobre todo, sobre todo esas arañas preciosas. ¿Cómo se podría describir? Para que no estés mirando, es un, bueno, es prácticamente un hotel, pero es como si fuera un mini Colón, digamos. Hay como dos pisos de balcones, más la terraza que balconean acá al centro del living donde estamos y hay una suerte de fuente italiana, renacentista, llena de arañas colgando. Creo que nunca lo expliqué tan bien, ¿eh? No sé. Son luces las arañas. Sí, que está listo para el programa de viaje, Sandy. Ah, no. A mí me parece un poco demasiado. No hay una barra. Pensé que no es agua, no es agua, no es agua. Muy cargado, chicos, no es mucho. Todo Versace. No, no es agua. Es un cargadito. Bueno, Versace es un poco, la moda de Versace era sobrecargado, era como un poco todo mucho. Mirá, hay cos, papas, andás a ver quiénes son, gente, estatuas, muy rococón. Nos echaron, vení, nos vamos, nos vamos, pero estuvo bien. Fue una, esto es Turismo Express. Ya no necesitás venir, ya lo viste, punto. No, ahí sí, ya lo viste. Fue bárbaro. Exacto, ya lo viste. Pongo el aire 24 y pongo el video este. Claro. Puedo preguntar por ahí de ignorante, ¿no? Sí. Pero mucha gente seguramente. ¿Por qué lo mataron o no tenemos... No, lo mató la pareja, la pareja lo mató. Ah, ¿qué pasó, Nacho? Ah, Nacho, dale, dale, me gusta. Encontraste tu tema. Adelante, dale, Nacho. En la serie se puede ver bien más o menos como una persona que ya venía con varios problemas. Previos, se pone en pareja con Versace, después se separan. Creo que es Ricky Martin el que interpreta el novio que tenía actualmente en ese momento de Versace. Sí. Y después por una cuestión de celos y de relación turbia, termina asesinándolo ahí en esa casa. En la puneta, ¿no? Claro, sí, y lo mata acá justamente. Mirá, mirá, nos graban ahí. Bueno, Steffi se tiene que ir, sí, así que vamos. Ah, ¿te vas desde acá? No. Te llevamos al hotel. Te llevamos al hotel. Te pido un Cabify, vamos al hotel, sí. Bien. Amigos, nos vamos en autito de golf. Nos volvemos para ahí. No tengo idea de qué hora es. Seguimos con el problema. ¿Cuándo nos queda? Una menos cuarto de la tarde. Ah, bien, estamos bien. Allá, once menos cuarto. Bien. Doce menos cuarto. Está bien. Vayan a seguirme. Todo lo que están viendo, vayan a seguirme en mi canal de YouTube también, que subo todos los jueves un vlogcito desde Miami y desde España y desde donde sea, para que tiene que venir al próximo vlog. ¿Qué? Y encima es YouTube. Es vlog de todo, de viajes, de experiencias, de consejos. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama el canal? ¿Cómo? No, mi canal es Steffreutman y subo contenido todos los jueves. Eso también, siempre me olvido. Bien ahí, de todo. Menos mal que mi gente estaba concentrada, enfocada en la actuación. Me dejó, estoy enfocada en la actuación, dejé todo esto y se nota, buenísimo. Imaginate las cosas que dejó. Bueno, acá venimos por la Collins, que es la principal. Volvemos al hotel, si quieren vamos a una tanda, EVE, y hacemos el final. Si podemos, hablamos con el cocinero. Y los que agreguen ahora también, vamos a ver en vivo el sorteo para darle transparencia. Le agregan a nuestra amiga... Analia, guión bajo. Arroba, Analia, guión bajo, castellanos, guión bajo. Y sortea esta estadía en el Lenox Buenos Aires, escena, estadía y todo. No, bueno, te anotes. ¿Por qué? Ah, Buenos Aires. Yo muy prontito a Buenos Aires. ¡Ah! No, pero de verdad, así que lo hacemos antes de que termine el programa. Agregá la hora y hacemos ya el sorteo a ver quién se lo gana. Dale. Así que, tanda, EVE, manéjenlo. Mandala, Leo, mandala. Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves.